Prestá atención con esta noticia. El hombre fue condenado. El hombre fue condenado a pagarle 8 millones de pesos argentinos. ¿Qué? Saquen la cuenta. El hombre fue condenado a pagarle 8 millones de pesos argentinos a su ex. Porque durante el matrimonio... ¿Qué? ...que duró 30 años... ...ella priorizó la familia... ¿Qué? ...e hizo las tareas domésticas durante 30 años. ¡Ay, la pucha! ¿Cómo? La mujer tiene 70 años... ...es licenciada en química... ...y sacrificó su profesión por dedicarse a la familia. ¿Cómo? Se trata de un novedoso fallo emitido por la Cámara Civil en Argentina. Y esto puede llegar a ser un antecedente... ...seamos fuera de la copa... ...interesante. La mujer que tiene 70 años... ...y el hombre estuvieron casados entre 1982 y 2009. Si bien en un principio vivieron en Comodoro Rivadavia... ...y luego se instalaron en el barrio porteño de Palermo. Tenían un proyecto familiar... ...sobre la base de la división tradicional de roles. Mientras el hombre trabajaba... ...la mujer se dedicaba a las tareas domésticas y a la crianza de los hijos. La pareja se separó en el 2009... ...el divorcio se decretó en el 2011... ...la mujer atravesó dificultades económicas... ...y el tipo tuvo un buen pasar. ¿Cómo? Entonces la jueza... ...dijo que la dependencia económica de las esposas frente a sus maridos... ...es uno de los mecanismos centrales... ...mediante los cuales se subordina a las mujeres en la sociedad. Pero yo ya no me quiero divorciar. Luego de 27 años de matrimonio... Sí. ...el tipo la abandonó cumplido a sus 60 años. Edad en la que las mujeres obtienen el beneficio jubilatorio... Sí. ...viéndose privada de ingresar al mercado laboral. Le hizo un juicio y se lo ganó el tipo. Al 2, 400, 2, 101, 9. Un quilombo. Las tres líneas de comunicación telefónica. Cotorroncho. Cotorroncho, malos pensamientos. El tipo fue condenado a pagarle millones y millones de pesos a su ex... ¿Por qué ella, licenciada en química... ...durante 30 años hizo las tareas domésticas... ...priorizando... ...la familia... ...y no yendo a trabajar. ¡Tenemos que hacer algo! El tipo se divorció, la dejó. Ella le hace un juicio... ...y se lo gana. Esto merece un... ¿Tenemos que hablar de esto? Toma los pensamientos... Dos opciones. Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha... ...peñarul, nacional... ...todos. Todas. Todas. Dos opciones. Odiar, amar, así, no, afuera, adentro. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. O es blanco o es negro. Dos opciones y hablan los hombres y las mujeres. Hablan las mujeres que prefirieron dedicarse a la familia. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? No. ¿Está correcto? No es justo. Hablan los hombres que le dijeron a la mujer. Anda a trabajar afuera. No te dediques a la casa. Una pareja siempre es mitad y mitad. ¿Cómo dijo señor? Una pareja siempre es mitad y mitad. Es cierto. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. ¡Andá, laburá! Abierto para hombres y mujeres. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo estás? Hola, ¿quién sos? Nadia. ¿Nadia? Sí. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, ¿vos? Bien, bienvenida. Nadia, ¿vos qué hiciste? ¿Priorizaste la familia, la pareja o qué? Mirá, a mí me pasó algo particular y estuve casi un año trabajando yo sola. ¿Por qué? ¿Y él dedicándose a la familia? No, dedicándose a nada. En su momento no encontraba trabajo. Sí. ¡Ay, Dios mío! Y bueno, pero tampoco salía. El tipo se quedaba. Sí. No recorría nada. Sí. Y tampoco colaboraba con las cosas de la casa. O sea, que yo trabajaba todo. ¿Te casaste con el tipo equivocado? Sí, pero empecé nueve años. ¿Diecinueve años? ¿Te demoró darte cuenta? No. Demoré diecinueve años en darle una buena patada. ¡Hala, pucha! Nadia, y trabajabas vos y él ni se dedicaba a las tareas del hogar. Con una patada en el... No, ni siquiera a cegarte un plato. Mirá si se le podía caer algún testículo con hacer algo de eso. Bueno, está bien, podría pasar. Nadia, ¿te parece correcto que la mujer le haya iniciado un juicio? Mirá, me parece que sí. Porque es algo que debe de ser en mutuo. O sea, las dos personas no se puede dejar. No se puede priorizar la familia y no ir a trabajar. No, se puede priorizar la familia, pero también trabajar. Sí, pero hay tiempo para todo. Por eso te digo. No te podés dedicar a una cosa sola y no poder hacer lo otro. ¿Me explico? ¿Tu marido te dijo en algún momento, dedícate a la familia, no salgas a laburar? En su momento, al principio de la historia, cada vez que había así como tipo de reuniones familiares, no quería que yo participara. Ah, bueno, pero estás hablando de otra cosa, reuniones familiares. Sí, sí. No de laburo, te estoy hablando de laburo. Ah, y de laburo sí, claro. Quería que me quedara junto con él a comer amor. Claro, el tipo no laburaba y decía, vos quedate acá. Así nos quedamos los dos. Claro, claro. Así por... El problema dice un montón. Decime que encontraste un tipo mejor. Por suerte, por suerte. Dos opciones. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. Hola. Ah, sí, ¿cómo estás, Peti? Hola, ¿quién es? Soy Carmen. Carmen, ¿escuchaste esta noticia? Sí. Y dijiste, ya me pongo a conseguir un abogado, ¿no? Sí, desde luego, porque yo estuve cuarenta y tres años casada. ¿Cuarenta y tres años casada? Cuarenta y tres años y me divorcié a los sesenta. ¿Para por qué se divorciaron después de cuarenta y tres años? Sí, por problemas. Toda la vida. Y bueno, a los sesenta años dije, no va más. ¿Ah, fuiste vos? Sí. ¿Qué tal, Carmen, eh? Dijiste, yo no te aguanto más. Una cosa era cuando tenías veintitrés, veinticinco años. Sí, sí. Ahora, mirá, estás insoportable, gritás por todo, te molesta todo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y tengo tres hijos. Antes de cumplir los veinticinco tuve tres hijos. ¿Cómo? Sí, me casé a los dieciocho. ¡Oh! Y la vida que estás llevando ahora, divorciada después de los sesenta, es mucho mejor que la vida que llevaste. Sí, sí. La cosa es lo económico. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? ¿Que querés hacerle un juicio? ¿Cómo? No, mirá, no estaría mal, a lo mejor sacaba más que esa mujer. Después de cuarenta y tres años, ¿qué te parece? Mucho más. ¿Vos te quedaste en tu casa, digamos, dedicándote a la familia? Sí, toda la vida. Yo soy modista, pero nunca me dediqué. Sí. Porque me dediqué a mi familia, a mi casa, y a que él llevara su ropa muy limpia, muy prolija, porque estaba en una oficina y tenía que estar muy limpio, muy prolijo. Sí, sí. Jamás tuve empleada. Sí. O sea, que me dediqué. O sea, que nunca laburaste en tu vida fuera de casa. Nunca. ¿Él te decía, quedate en casa? Claro, claro. Qué hijo de su madre. Y además por sus tremendos celos, también. ¿Por qué? ¿El celo de qué? Oh, de todo, de todo. De todo y de todos. Oh. Quédate donde estás. Qué insoportada. Sí, tal cual. Carmen, bueno, lo dejaste en eso, ¿otro mejor ahora? No, no, no. Nunca más me casé. No, 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 pará. No. Pará, yo no te digo que te case, no. Te digo que... Bueno. Una alegría, una alegría. No, no, no. No, no quiero. Estoy muy tranquila, muy tranquila. Tengo un grupo que salimos a bailar, salimos a divertirnos. Pero escúchame, si tuviste los, perdón la expresión, los huevos, para separarte después de 43 años, ahora lo que tenés que hacer es agarrarte a alguien que te haga feliz un poquito. ¿Sabés lo que pasa? Que estoy muy exigente. Oh. Y seguro, después de todo eso, estoy muy exigente. Claro, claro. Y ahora eso, lo que yo exijo no existe, ¿viste? Es demasiado. No, no, no. Búscalo, búscalo, Carmen. Pero lindo, bonito y barato. ¿Qué? No, bueno. ¿Saldrías con un tipo menor que vos, Carmen? Bueno, hay varios menores que yo que andan detrás de mí, pero no. Pero ya todos juntos, Carmen. ¿Qué? La vida es una sola, todos juntos. Sí, sí, es una sola, pero bueno. Magnífica idea. Pero es lo que yo te digo, que soy muy exigente ahora. Muy exigente ahora. Sí, sí, sí. ¿Y te parece bien que la mujer le haya iniciado un juicio al tipo por dedicarse a su hogar y a la familia durante 30 años? Pero me parece bárbaro lo que hizo. Y todavía lo ganó. Obvio. Más que aquí en Uruguay no creo que existan jueces así. Bueno, no se sabe, no se sabe. Carmen, ¿querés decirle algo a tu ex marido? No, no, para nada. Él después, después de 12 años, quiso volver conmigo. ¿Qué? Uy. Pero yo ni loca. Viste cómo son las mujeres, ¿no? Qué asqueroso. ¿Cómo? Misógino de mierda. Pero pará, ¿cómo le van a hablar así al tipo? No lo conocemos. Viejo garca. Hay que escuchar la otra campana. Viejo pelotudo. ¿Eh? Ay, Dios. Hola. Hola, Peti, ¿cómo andás? Hola, ¿quién es? Sebastián te habla, ¿no es bien? ¿Qué haces, Sebastián? Después de escuchar a dos mujeres... Sí. Sí. ¿Qué les parece fenómeno que le hayan iniciado un juicio? Gracias a Dios. A su ex marido, después de 30 años, porque el marido le decía, quédate en casa con los pibes, ayuda a la familia de la casa. Se separó y le inició un juicio y le sacó mucho gusto. Le sacó todo. ¿Qué decís? Yo tengo un punto de vista que, digo, vamos a ver, mirá, que la mujer haya reclamado, haya hecho juicio, es bárbaro por ella, porque cuando tenés la oportunidad de ganar un juicio en base a lo que vos pensás que está bien, está correcto. El mismo caso, el mismo caso de la prostituta esta que le hizo un curro a un empresario y le sacó no sé cuántas guitas. Ah, sí, sí, sí. Que esté bien o esté mal, no, pero si aprovechó la situación y el otro también estaba embarrado, bueno, problema de ella. Es cierto, es cierto. ¿Y el abogado de la prostituta quién era? No sé, no tengo idea. El doctor Gustavo Salle. ¿Sí? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Y te voy a felicitar por haberlo invitado al programa, porque yo te lo pedí por un mensaje hace mucho tiempo. Era el primer candidato que tenías que haber llevado, pero igual quedó bien porque pudo tener chance de hablar y desmentir muchas cosas que otros de los candidatos que pasaron por ahí hablaron. Muy bien. Sebastián, ¿y en este caso a vos te parece bien que le haya hecho un juicio? Bueno, esa ya te la mencioné. A mí me parece correcto que haya decidido hacer un juicio, ganara o no ganara, era otra cosa. Ahora, que el juez haya dado el visto bueno en favor de la mujer, para mí está muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque si hace 70, no sé cuántos años estuvo de casados, en aquella época el uso en las comunidades era normal que la mujer hiciera de cama de casa y era bien aceptado eso como normal en una sociedad. Entonces, mientras los dos estaban casados, ninguno se quejaba. Capaz que ella internamente se quejaba, pero también tenía su beneficio, ¿no? Estaba tranquilo, tenía que trabajar y demás, pero eso no es el caso. Sino que el hombre tomaba en consideración que estaba siendo correcto porque era la normalidad. Y su matrimonio funcionó en ronda a todo eso hasta el momento que se divorciaron. Bien. Entonces, está mal que no sé cuántos años después del matrimonio le dedique un juicio y el juez se lo dé a favor porque ella está aprovechándose de la situación actual, ¿está? No basándose en lo que el hombre incurrió durante el tiempo que estuvo en un matrimonio considerando que estaba bien lo que estaban haciendo. Sí. Eso está de jugar mal. Es más, en el Código Civil Uruguayo, yo recuerdo cuando estudiaba administración, había una norma del Código Civil que habla de que las mujeres hasta los... No me recuerdo bien la edad, pero sé que era pasada la mayoría de edad. Sí. Si no tenían trabajo, tenían que ser mantenidas por los padres. Las mujeres. Y esa norma aún no se había derogado. Me acuerdo, año 2004, 2003, que yo estudiaba Justo Derecho en ese momento. Recuerdo, esa norma estaba existente y no creo que la hayan derogado. Y ese uso no se hacía. Es decir, si una persona, una mujer, iba y lo reclamaban de un juez, el juez tenía la posibilidad de dar el visto bueno o no porque las costumbres en la actualidad ya no se daban a esa situación. Entonces, claro, se basa en un hecho pasado que antes sí se utilizaba y hoy en día el uso de la norma está obsoleta. No quiere decir que esté... Obsoleta. Que no funcione, que no esté vigente. Pero que el uso no es el actual. No, no, no. Es una norma que está en discusión para darse de baja. Pero como no hay tanta demanda de reclamación, vamos a decir, por féminas que necesiten ser mantenidas hasta los 30 años, porque no son tan caretas, me imagino. Me entiendo. No, 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 no lo reclaman. Entonces, para mí, para mí, para mí está mal que se busque un argumento en lo actual cuestionando hechos de muchos años atrás. Esta ha sido la columna jurídica a cargo de la audiencia. Peti, terrible lo de la mujer que ganó el juicio por dedicarse a la familia, pero no tuvo que salir a trabajar. Que el esposo le haga juicio por haberle mantenido durante años, dice Fiore. Peti, el país no tiene por qué pagarle pensiones porque nunca aportó. Que se lo pague el marido y los hijos, que fue para quien trabajó. Upa. Peti, esto existió desde siempre. Para ambos lados, artículo 183 del Código Civil. Peti, yo estuve 29 años y también dije basta y me quedé sin trabajo. Tuve que salir a trabajar, pero nunca quise nada de él. Y estoy solita y tranquilita. Soy Jessica, Peti, no sé si está bien hacerle un juicio. Ella tenía opciones y eligió, no la obligó a quedarse en casa. Tuvo que haberlo pensado antes y llegaba anciana que iba a hacer sin dinero. ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Muy bien, ¿quién es? Silvia. ¿Qué haces, Silvia? Todo bien, Peti. Cocinando. ¿Buscaste...? Ah, ¿estás dedicándote a la casa y el hogar y la familia? Sí, como hace 37 años, Peti. Oh, ¿querés que te pase el teléfono de un abogado amigo? No, Peti, yo estoy feliz de la vida. Yo elijo estar acá. ¡Apa! Claro, Peti, porque el matrimonio tiene que tener un tronco en común. Un tronco. Un tronco para el mismo lado. Sí, claro. Es un carro donde los dos tenemos un objetivo en común. Mantener a la familia, los hijos, la felicidad mutua, porque juntos vamos a llegar a viejo. Entonces elaboramos este camino en pos de. Y eso, a mí no se me ocurriría, respeto todas las opiniones, pero hacerle un juicio a tu compañero de 20 años, 30 años. Vos elegiste quedarte o irte, y es válida cualquiera de las dos elecciones. No sé, yo cuando lo conocí tenía 15, y él 19. Él hoy, hoy está cumpliendo 59. ¿Qué? Yo tengo 54. Felicidades. Y acá me quedo, y no me voy, acá me planto, Peti. Porque a pesar de todas las subidas y bajadas, las oscuras y las claras que tiene una vida matrimonial. Sí. Yo lo sigo eligiendo, Peti. ¿Entendés? Porque el tronco está ahí. Y es la felicidad de él y mi felicidad. Ahora, Silvia, ¿no te parece bien que... ¿No te parece justo que el juez le haya otorgado la razón a la señora que trabajó durante 30 años en la casa manteniendo la familia? Perfecto, me parece bien, Peti. Lo que no me parece bien es que esta señora haya permanecido 27 años, creo que dijiste. Sí. Y no estaba feliz porque tenía la opción de... Bueno, capaz que la infelicidad empezó a los 25 años de casado, qué sé yo. Y bueno, puede ser, Peti. Pero bueno, mi caso es diferente. De última, Peti... ¿Nunca laburaste vos? Sí, algunas ocasiones tipo changuita, por decir así, una cosa muy puntual. ¿Nunca tuviste un trabajo efectivo? Nunca, Peti, porque yo te explico. Lo conocí a los 15, a los 17 quedé embarazada. Nos casamos. Nació nuestro hijo mayor, ¿sá? Que hoy tiene 36. Sí. A los dos años vino el del medio, que hoy tiene 33. Y después vino el chiquito, que hoy tiene 30. Tiene 30. Entonces, él tenía tres laburos, Peti, tres. Él tenía tres laburos. Tres laburos, Peti. Iba en una BMX, no sé si te acordás de esa bicicleta. La bicicleta, claro. De un laburo a otro. Había que pagar el apartamento. Ahora, vos decís, yo acá me planto, nunca trabajé, siempre me dediqué a la casa, al hogar y la familia. Y hace 37 años que estás casada. ¿Atada? No, Peti. No, casada, dije. Ah, casada, perdón, Peti. Mirá el subconsciente, cómo te traicionó el inconsciente. No, Peti. Silvia, la pregunta es, vos te plantás acá, pero si mañana viene el tipo y te dice, mirá, Silvi, te quiero confesar que tengo otra, tengo una vida paralela. Bien. Tengo... Bien. No pasa nada, Peti. Sí. ¿Cuál es la prioridad? Que él sea feliz. Y si él no es feliz a mi lado, va por todo, va por eso. Está bien, pero... Igual, Peti. Vos vas a tener que empezar a salir a trabajar. No. ¿Eh? No, no, no. ¿Qué? Porque acá nunca hubo contratos, ni bienes gananciales, ni firmados. No, no, no. Acá todo es de todos. Entonces, el que se va, se va como vino, sin nada. Y te voy a contar un secreto, Peti, entre nosotros, ¿no? No, no, no. ¿Se escucha nadie? Sí, no, no, no se escucha nadie. No. La tarjeta del cajero la tengo yo. ¿Qué? Vos no sos, pelotón. Vos no sos, pelotón. El radio explota mi mente y se siente diferente. Nos vamos a la pausa. La gente sonríe, la gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Transforma tus hormonas. Sacude tus neuronas. En mi casa siento, siento malos pensamientos. Aleluya. En la calle, el cielo. Hielo al 101-7. Ovo al 101-7. Mañana sorteamos las entradas dobles para Disney On Ice y para Cirque du Soleil. Hielo, ovo al 101-7. Pensamientos. Explota la radio. Al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. Mi cuerpo ya no aguanta. Mi cuerpo ya no aguanta. Explota tu imaginación. Seguí la frase al 2-400-8-2-3-5. Mi cuerpo ya no aguanta. Mi casa siento. Mi cuerpo ya no aguanta. Seguí la frase al 2-400-8-2-3-5. Mano ya al 101-9. Mano lunes al 101-9. Mano ya al 101-9. Mano ya al 101-9. Presentó Sarubi, de familia a familia.